Dicen que soy tu dueña Soy solo una mujer sentimental Víctima de tus antojos Pero no me importa, pero no me importa Atrás no me engañame o dañame, pero hazme el amor Empuja dentro de mi cuerpo al fuego de la pasión Que son estas cuatro paredes, testigos de mi sufrir Cuando se me antoja tu cuerpo y tus manos se ven partir En el instante que terminan tus caricias, comienzo a morir Y una terrible desesperación va confundiendo mi fe y mi razón Cuando descubro de una vez que tu amor para mi cuerpo acaba Hazme el amor otra vez, otra vez No te vayas Atácame, engañame o dañame, pero hazme el amor Empuja dentro de mi cuerpo al fuego de la pasión Que son estas cuatro paredes, testigos de mi sufrir Cuando se me antoja tu cuerpo y tus manos se ven partir Hazme el amor otra vez, otra vez No te vayas No, 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 vuelve Apuja me engañame o dañame, pero hazme el amor Hace tiempo no siento tus besos a mi lado y no sé por qué razón Atácame, engañame o dañame, pero hazme el amor Ven a mi lado para amarnos más otra vez Atácame, engañame o dañame, pero hazme el amor Atácame, engañame, pero hazme el amor Atácame, engañame o dañame, pero hazme el amor Tú vas a amarme, tú vas a amarme Cuando me digas duro A la buena buena mala Ay, no te vayas de mí Ay, no te vayas de mí Si supieras cuántas noches se pensaba así Ay, no te vayas de mí Cuando mi cuerpo se hace regalar un beso tuyo Ay, no te vayas de mí Y mi sexo arde, arde Ay, no te vayas de mí Dame más de tu amor Ay, no te vayas de mí Ay, no te vayas de mí Ay, no te vayas de mí Ay, no te vayas a mí Ay, no te vayas a mí Tú vas a amarte fuerte Ay, no te vayas a mí Ay, no te vayas a mí Tú No te vayas fuerte Ay, no te vayas a mí Tú vas a amarte fuerte Ay, no te vayas a mí Ay, no te vayas a mí